¿Qué dicen Maez? Love to Hate. Vamos a hablar de Control de CESA. CESA es, bueno, por ahora la única miembro mujer de Top Dog Entertainment. No había sacado proyectos hasta ahora. El único proyecto que sacaron EP Zeta en el 2014. Luego muchos problemas y, bueno, tres años, ella finalmente sacó su debut. Cuenta con, bueno, como muchos otros proyectos de Top Dog, con producción interna de la casa, muchos features, bueno, los features son mayoritariamente de, también de, bueno, tiene uno de Isaiah Rashad y uno de Kendrick. Ella, el, 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 este proyecto es, es bastante diferente porque no es particularmente hip hop, es más como un R&B, como fusionado como, como un elemento de pop, funk, soul, ajá. Y en general, bueno, a mí me gustó bastante, entonces, bueno, este, voy a conversarlo con Loncho para ver, por, por, a ver qué opina a él, pero no, 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 no muy optimista. Eh, ¿qué opina Loncho? Bueno, no, o sea, a mí me parece un lanzamiento bastante consistente. Yo el, el EP de ella no lo escuché demasiado, como lo escuché en un par de piezas y sonaba como, o sea, entendía como la idea y en la piel, pero no me pareció un lanzamiento así como demasiado memorable. Sí, yo me mandé como dos piezas o tres y no me, no me lo hizo mucho, la verdad. Sí, y bueno, el hype de ese lanzamiento ya como con TD más consolidado aún. Sí. Eh, con una buena seguidilla de lanzamientos, luego el de Schoolboy, Kendrick, eh, Upsoul y, bueno, Kendrick otra vez. Ajá. Eh, está como el, el hype me arriba con todo esto. Oh, el de Sarah Shaw también fue muy bueno. Ajá. Y me pareció un, primero, un lanzamiento bastante consistente, que creo que es lo más importante para, eh, decir, como durante toda su duración, o sea, no afloja demasiado. Ajá. A mí el sonido me engancha de una, de entrada, de hecho, mis primeros, para cantar, mis canciones favoritas son las primeras dos, y quizás se me agota un poco, como mientras va, eh, 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 progresando, no sé, o sea, no porque salen canciones menos buenas, sino porque el sonido quizás como se sobre extiende un poco, son unos cincuenta minutos, siento que ese lanzamiento puede, quizás como durar unos quince menos, a mi parecer. Pero aún así, o sea, tiene idea, o sea, primero que todo, la voz de, de Sarah es reconocible inmediatamente, me parece. Sí, es algo muy importante. Sí, es algo que no sé, o sea, muchos cantantes de R&B tienen como voces prodigias, pero no, no se siente como una personalidad así, que se escuche con la voz. Ajá. Y a partir de eso, como la producción, a pesar de que se me agota un poco, creo que sí la complementa perfectamente como artista, digamos. Claro, a mí me lo, bueno, viendo, viendo TV, recientemente siento que ellos están como tratando de hacer, por ejemplo, con Isai Rashad, y ahora con, con ella, que ellos tratan de hacer como que se tomen su tiempo para que el proyecto que saquen sea bueno, y no tanto como simplemente como que, qué sé yo, Young Talk o Future que, ta, ta, ta. Pero en ese sentido, entonces, no solo la, la voz de ella es bastante única, sino que el estilo que ya se formó, me parece que le va muy bien, a mí entiendo muy bien lo que se dice, creo que ya lo habíamos hablado antes, pero a mí me sostiene mucho como el ride del disco que está, que bueno, que, sí, siguiendo a la gente, como técnicamente a lo que, a lo que se enfoca es como un disco para una mujer que se considera a sí misma problemática, digamos. Sí, eso, conceptualmente, creo que lo habíamos comentado hace un par de semanas como el concepto del álbum, de decir, como la side chick, no es algo que uno vea demasiado en lanzamientos, y menos que sea apropiado como con tanta confianza como lo hace César, y eso creo que por sí solo, o sea, vale la pena sacarlo. Sí, exacto, no, o sea, desde la primera pieza que acaba de sacar, el video dirigido por David, bastante interesante, eh, Supermodel, ya, esa es como, esa, esa relación entre mal ride, como tratarme de esta manera, pero la verdad, yo no me voy a dejar, entonces, si usted me hace una, una, esa estupidez, yo, yo no me voy a dejar, como, esa dinámica, como que se, se refleja también, bueno, a través de todo el disco, y, como, las distintas facetas, como que ya muestra, me, a mí me parece interesante, es, por ejemplo, empieza ahí con Supermodel, después, bueno, Love Galore, bastante, bueno, con un buen feature, bueno, un buen feature de Travis, digamos, ahí con, con todo el respeto, ¿verdad? Pero, un buen feature de Travis, eh, luego, por ejemplo, bueno, Andrew Barrymore, también, luego, En Normal Girl, que ella, bueno, como, anhela, como, ser, ser, ser distinta, pero a la vez, como que, se siente muy cómoda, siendo como es, y, finalmente, bueno, la última pieza, 20 something, que aunque no me gusta mucho, sí, sí, sí me cierra, como, el concepto, como, ok, esta es mi etapa, y estoy haciendo, tal vez, un poco de speech, y me preocupa, tal vez, por un segundo, me detengo a preocuparme, ¿qué va a pasar después? Sí, esa canción, también, tuvo, como, ciertos problemas musicalmente, como, es una balada acústica, que, quizás, por momentos, no están, así, como, ya, demasiado, yendo, como, a composiciones, a lo, nada, contra Taylor Swift, como, como, para ser, y, como, quizás, o temas, como, Anything, que es, como, más simple, que siento que se sale, un poco, como, de lo que mejor favorece, el sonido, es, es, como, mucho más, bueno, mucho más, como, barra jazzy, atmosférica, más R&B, que, creo que son sus mejores momentos, no sé si estás de acuerdo, a mí me recuerda, como, a Eric Abadou, como, en su top, como, todo, porque no solamente es, como, composición muy bien hecha, sino, como, toda esta sensualidad que emana la música. Claro, sí, 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 claro, no, y, no solo eso, es que, es como, muy, a la vez, es como, muy, como, como, self-deprecating, pero, a la vez, como, sensual, entonces, eso, eso, esa, esa relación, hace, como, que me enganche, porque, como, sí, es, como, de pronto se siente muy segura, y todo es, como, como, muy, este, como, esa, esa sensualidad, como, muy, muy, muy visible, y luego, como, al momento de sentarse a pensar, hay, hay problemas de autoestima, hay, que tal vez no estoy haciendo las cosas bien, y, y esa, digamos, esa cara, digamos, humana, hace que no solo el proyecto sea más interesante, sino, como, que le permite, como, mostrar distintas, distintas posibilidades, de, como, de temas de qué hablar, y lo hace, como, más interesante, que, simplemente, una balada de amor, como, oh, my ride, me dejaste tirada, fin. Sí, 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 así apropiado en general, y, la, como, no, no, cosas frescas, que hay que aportar, digamos, creo que, como, eso, no sé si podemos ir, como, ya, pensamientos finales, ¿vale? Este, aunque no, aunque no toca temas, este, del disco, yo, yo, yo tengo que tener un shoutout a, a Gojina, porque amo, amo esa pieza, amo, amo, amo esa pieza, este, en general, muy satisfecho, este, siento que, siento que no es el, el punto, me, me gustaría pensar que este es el punto alto de ella, estoy esperando a ver que, a ver, bueno, ojalá no, no, no sube tres años para que saque otro proyecto, bueno, dos, dos años estaría bien, eh, me gustaría verla como más features, como, en, en, en otras piezas de, de, de otros más, verla como más, porque en realidad sí siento que ella, ella sí tiene el potencial de ser, como se dice, una, bueno, tal vez, muy temprano aparecer en una verca, pero, digamos, sí, sí ser, alguien, como, ok, un feature de César, es, 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 es algo especial, eh, eh, yo disfruté bastante este disco, y se lo recomiendo a alguien, sin duda, digamos, para mí es, se la pega tirando destacado, pero más que todo destacado. Ok, eh, sí, siguiendo esa idea, para mí, eh, el lanzamiento, como estaba diciendo, se nota como que es la voz de un artista que está surgiendo, pero ya está como bastante determinada, y se siente suficientemente confiada para saber como, qué es lo que quiere hacer, con su visión artística, eh, el lanzamiento, como ya, es muy consistente, eh, sí tiene sus momentos, que para mí se sobreextiende un poco, pero vamos a decir, creo que se la juegue bastante, eh, que es, no destacado para mí, pero igual, o sea, es un lanzamiento bastante recomendable, pero más, eh, love to hate, César, escúchenme. Por ahí, así de fijo. ¡Gracias! ¡Gracias!